Sentémonos a pensar La vida de continuar Fingiendo amor donde no hay Y fingiendo una sinceridad Es cierto, se debe admitir El mundo está lleno de maldad Pero al estudiar la situación Entraremos en razón Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Y vida mía te diré Y desengaño Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Y vida mía te diré Y desengaño Hay que vivir el momento Que nos importa el pasado Bórrate del pensamiento Lo que daño te ha causado Y olvídalo Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Y vida mía te diré Y desengaño Pero recuerdo que me decías Que sin mí tú te morías Y yo sé que era mentira Porque todavía estás viva Y no te has muerto na' Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Y vida mía te diré Y desengaño En quien pondrás tu esperanza Es cuestión definitiva Porque hay amores que matan Y hay otros que dan la vida Y elige bien Que bonito es recordar Con Salsa Hits Y elige bien Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Háblame de amor Y vida mía te diré Y desengaño Y cuando nadie escuche Mis canciones ya viejas Detendré mi camino En un pueblo lejano Y allí moriré Y entonces Cuando descanses te hablaré De un algo extraño Y vida mía te diré Y desengaño Y desengaño Y desengaño ¡Suscríbete!